Música Cuando miramos hacia el futuro, todos esos países que tienen biodiversidad como Colombia son los países del futuro. Por eso tenemos, agroecología no solamente se queda en la huerta y en los agroecosistemas, sino que tenemos que mirar qué está pasando con el agua, qué está pasando con el suelo, qué está pasando con el ambiente. Entonces realmente la agroecología como ciencia es multidisciplinaria y como práctica es esto. Música Yo perdí pues prácticamente pues diría yo que un 60, un 70% de mis ojos a causa del veneno, jumigando para la broca, jumigando las matas con veneno. Y ya llegamos a la conclusión que debíamos de retirarnos un poco de los venenos y meternos a lo que era orgánico. El objetivo principal es el acompañamiento de nuestros campesinos en todos esos saberes que tienen. Y es visibilizar que en ese saber que se ha llamado en ese saber campesino hay ciencia, que dentro de la ciencia occidental lo hemos desconocido. Un primer ejercicio fue empezar a ir clarificando el horizonte estratégico, para dónde vamos con la asociación. En ese proceso, ya con la red de mercados ecológicos campesinos del Valle del Cauca, nos encontramos con la gente de la Universidad Nacional, con el grupo de investigación en agroecología. Eso fue en el año 2012, presentando inicialmente un proyecto para crear una escuela agroecológica en el mercado comunitario de UGA. Allí nos conocimos con la universidad, se hicieron algunos trabajos y sobre todo se fortaleció la parte de diagnósticos a nivel de las fincas. Un segundo proyecto fue uno de servicios ecosistémicos de la agricultura ecológica, que nos permitía a nosotros entender cómo la labor que estamos haciendo aquí en la finca está contribuyendo a conservar el medio ambiente, está contribuyendo a enfriar el planeta. Todo el mundo juega un papel importante a nivel de agroecología. Entonces, la academia tiene que mostrar que fuera de las opciones que nos presenta la Revolución Verde, o que nos muestra el capitalismo como tal, hay otras opciones de vida. La universidad, al vincularse a estos proyectos, está cumpliendo una función social, una función de Estado, que es permitir que realmente en nuestro país haya condiciones para un buen vivir. Nosotros acá no podemos hablar de que enseñamos a los agricultores, aquí aprendemos en conjunto, ciencia desde el lado de una institución como la academia y ciencia que se construye en el campo. La cosa que yo creo que es más interesante para mí es la pasión de los productores. Como Gustavo, hablando de la red de los mercados, de los productores agroecológicos aquí, son los mismos retos que tenemos en los Estados Unidos, son iguales. Estamos lejos de distancia, pero no estamos tan lejos de ideas. En la red de mercados tenemos aproximadamente 330 familias que sacan productos al mercado cada semana. Han logrado, a través de estas propuestas de producción agroecológica, mejorar su calidad de vida, y hoy es posible producir café orgánico, producir hortalizas de excelente calidad, con excelente presentación, haciendo uso de abonos orgánicos, de algunas prácticas como lo de rotación de cultivos, asociación de cultivos, que nos permiten tener unas condiciones muy saludables a nivel de las mismas plantas. Y cuando una persona del sector urbano opta por comer comida sana, por tratar de contaminar lo mínimo posible, por pensar en las aguas, en los suelos y todo, está adoptando una opción de vida de un planeta a largo plazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!